¿Por qué hay civilización? ¿Por qué no la raza humana se quedó en el monte? Tratando todos de vivir y de hacer su ropa, de hacer su comida sin mezclarse con los demás. ¿Por qué no se quedaron ahí? ¿Por qué se unieron y por qué trabajaron? Ramiro me dio muy buenas respuestas, pero ya se me olvidaron. La respuesta... Hay respuestas largas y hay respuestas cortas. La respuesta corta de por qué existe la sociedad es porque le conviene a la gente. No se necesita saber más que eso. Claro que hay filósofos que han escrito libros de si el ser humano es un animal social y todo lo demás. Yo no tengo mucha paciencia para esos libros porque hoy ya sé por qué existe la sociedad. Es porque nos conviene. Si no, no habría sociedad. Ahora, ¿cómo sabemos que nos conviene? ¿Cómo determinamos nosotros la conveniencia? Pues vamos a tener más albergue, más comida, más ropa, más tiempo de descanso, más diversiones, si estamos en sociedad que si estamos afuera. Si estamos afuera, tenemos ventaja. Tenemos la ventaja que no tenemos que aguantar a nadie. Pero el costo de oportunidad, esa ventaja es todo lo que gozamos, ¿verdad? Desde los televisores y los chicles y todas las cosas buenas de este mundo, ¿verdad? Entonces, la ventaja de vivir en sociedad son tantas que no se necesita mucho para saber por qué existe la sociedad. Pero a veces hay que comprobarlo. Y entonces, yo lo voy a comprobar aquí rápidamente. No van a creer que voy a dar dos horas de Pedro y Juan porque solo voy a dar diez minutos. Aquí ya muchos han oído la conferencia entera. Bueno, con todos los detalles, toma como dos horas. Pero aquí, para los que no lo tienen claro. Cuando digo yo que la sociedad existe porque a la gente le conviene, es porque participando con los demás se participa precisamente para intercambiar. Tú me haces mi ropa y yo hago tus canastas. Y dejo yo de hacer canastas y ropa y me dedico solo a una cosa. No solo voy a aprender cómo hacerlo más rápido lo que yo hago. Y él también, o ellos también. Sino que el mismo hecho de intercambiar no es un juego de suma cero. Un juego de suma cero es cuando la ganancia, que es positiva, ¿verdad? Menos las pérdidas es igual a cero. Es un juego de suma cero. Si llegamos aquí todos, ponemos 20 pesos y nos vamos a rifar el pool, pues lo que un tipo ganó es lo que perdieron todos. La suma de las ganadas y las pérdidas es cero. Pero si todos metemos nuestro pisto aquí, y al final de cuentas metemos 100 y tenemos 120, eso es un juego de suma positiva. Porque solo por el hecho de meterlo ahí y sacarlo, aumentó 20. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues, digamos que está Pedro y Juan. Y que los dos están interesados en pan y ropa. Voy a usar el mismo ejemplo que está en el best-seller ese que se llama el proceso económico. Pan y ropa. Y este es el ejemplo que a mí me metió en economía. Porque una vez yo lo leí en el libro de Acción Humana, un librito así chiquitito que cabe entre el bolsillo de atrás. Y cuando leí esa cosa, no lo creía. Lo leí como cinco veces. Y dije, yo no entiendo esto. Voy a ir a llamar a otro que es un poquito más buzo. Y fui a la vecindad y me jalé a un amigo que estaba ahí, que era ingeniero también. Y le dije, mira vos, por favor. Gastaba un tiempito, leete esas dos páginas. Y después cambiamos notas. Y cuando salió me dijo, mira vos, es cierto. Y yo no lo podía creer porque van a ver ustedes el milagro. Digamos que en doce horas, para hacer pan, este hace doce panes. Y este hace seis ropas. Y este hace seis panes. Y este hace dos ropas. Ahí pueden ver que Pedro es mejor que Juan. Porque si no nos podemos explicar cómo es que la gente más inútil no se la comieron en aquellos tiempos primitivos, sino que más bien se incorporaron en la sociedad, tenemos que llegar a la conclusión y podernos explicar que al final de cuentas, a los mejores les convenía colaborar con los peores. Con los más inútiles. Que no eran competidores como los animales, que son rivales por medio de subsistencia escasos y que lo que uno se come ya no queda nada para el otro. Sino que todos automáticamente reconocieron de alguna manera más intuitiva que de otra cosa cómo es que les convenía. Y aquí tenemos el ejemplo donde Pedro es el doble deficiente en producir pan porque en las mismas doce horas produce el doble que este. Y en las mismas doce horas produce tres veces más ropa que este. Entonces, entre los dos producen dieciocho panes y ocho ropas. Y entonces dice uno, bueno, y este es el Producto Nacional Bruto entre estas dos personas. Ahora, según la ley, según la ley de costos comparativos, que es lo que explica, que es lo que se llama lo que estoy hablando, la explicación de esto se llama ley de costos comparativos, la gente naturalmente se va a dividir el trabajo y se va a dividir las cosas en forma tal que al final de cuentas tienen más los dos. Y eso sucede así. Voy a poner el ejemplo de cómo sucede y van a ver. ¿En qué es más mejor Pedro? ¿En hacer ropa o en hacer pan? ¿En hacer ropa o en hacer pan? No, no están de acuerdo, vamos a decidirlo democráticamente. En ropa, pues. En ropa es el tres veces más mejor. Entonces le vamos a decir, bueno, vos vas a hacer toda la ropa. Entonces te hace ocho ropas. Las ocho ropas y después que se las dividen. Y entonces, como son ocho ropas, es un tercio más de tiempo el que ocupó que antes de aquí, ahora ocupa 16 horas. 16 horas. La tercera parte de dos es cuatro. Para William. Y ahora, de 16, de 24, le quedan, ¿cuánto? Ocho. Ay, me soplan porque. En ocho horas hace, un pan por hora, hace ocho panes. Bueno, este ya no tiene que hacer ropa. Entonces usa las 24 horas para hacer pan. Entonces hace doce panes. Ahora tienen doce y ocho, veinte panes y tienen más ocho ropas. La misma cantidad de ropas, pero dos panes, más. Y no se aumentaron las horas de trabajo. Seguimos con doce horas, 24 horas disponibles. Ahí hay más. Ahora, ¿por qué hay más? porque Pedro asignó tiempo, asignó más tiempo, de doce a dieciséis horas, asignó más tiempo aquello donde su ventaja era mayor. Lo cual implicaba que tenía que reducir el tiempo en aquello donde su ventaja era menor. y Juan aumentó el tiempo y hizo veinticuatro horas aquí, porque ahora son veinticuatro horas, porque aquí gastó cero horas. Ahora tiene veinticuatro horas aquí, en vez de doce, haciendo pan. Asignó mejor su tiempo de aquello donde su desventaja era tres, la tercera parte, y pasó aquí a donde su desventaja es nada más dos a uno. y no tres a uno. Entonces, la productividad, es decir, lo que pueden producir en un determinado tiempo, que es lo que se llama productividad, del grupo aumentó por una mejor asignación de tareas. Entonces, ahora pueden intercambiar y este le dice, mira, yo tengo ocho ropas y con seis me alcanzan, así es que te doy dos y ya tenés vos tus dos ropas y a cambio de eso dame cinco panes, te quedás con siete panes y yo tengo ocho panes, voy a tener trece panes. Quiere decir que de la asociación esta salieron los dos con un pan más, sin trabajar más, sin mejorar su eficiencia, sin mejorar su educación, sin mejorar nada más que asignando el tiempo a manera de que la productividad del conjunto fuera mayor. entonces, así es el mercado, así es la cooperación social, la cooperación social existe porque beneficia a la gente, disminuye la cantidad de trabajo que tiene que tener la gente para tener lo mismo que antes o si va a ampliar al mismo tiempo para tener más que antes, pero todos somos más ricos colaborando unos con otros que sin colaborar. la ganancia de este, este tuvo una ganancia de un pan solamente porque este también ganó, porque si no este no hubiera tenido el menor interés de colaborar en esa sociedad. Quiere decir que la ganancia de uno se debe a la ganancia del otro, no es un juego suma cero donde la ganancia de unos del que se ganó el pool se debe a lo que todos perdieron en el pool, así no es la sociedad, la sociedad es donde todos ganan en su colaboración. No hace mucho yo escribí un articulito que se llamaba ¿Cómo yo enriquezco a Bill Gates? Y ustedes saben toda la plata que tiene Bill Gates, aparte de eso me lo debió a mí, él no está enterado, pero cada vez que yo hago un negocio con Bill Gates, es decir, cuando yo compro un programa, en 200 dólares, ese programa para mí vale mucho más de 200 dólares, yo estaría dispuesto a pagar mil dólares por ese programa, quiere decir que me economizo 800 en la compra, de verdad, ahora, yo gané, compré el programa en mil, yo gané mil por lo menos, si no, no lo compro, si no vale más de mil, si no vale, si no vale mil, no lo compro, ahora, yo lo compré en 200, supongamos que su costo era casi cero, lo más que él pudo haber ganado en ese negocio son 200, todo lo que yo le pagué, yo gané mucho más que Bill Gates, eso me conforta, claro, estoy consciente de que él hace más negocios que yo, así es que por eso tiene más piso, pero, de todas maneras, él no tiene ni un centavo que no hace, que hace si no es porque enriquece a los demás, esos billones que tiene, es lo que nosotros todos voluntariamente cuando fuimos a la tienda le dimos porque nos satisfacía él más que otros, nosotros lo escogemos, no se nos impone, esa es la remuneración que nosotros le damos al quien satisface más mis deseos y de mi familia, y esa es la forma en que el mercado hace ricos y hace pobres y hace pobres a la gente que no tiene, que no acierta en mejorar a los demás al grado que otros, por eso es que es justo y por eso es que intervenir ahí solo es hacer destrozos con la justicia y con la economía de toda la gente, hay que respetarlos, la verdadera democracia económica se vota con pisto, aquí tiene toda la gente su trabajo convertido a un voto con el cual puede adquirir cosas y va a ir a votar a favor del que mejor satisface los deseos de él y de su familia, no puede haber un sistema más democrático porque ahí todos sabemos que estamos adquiriendo con el voto, contrario a lo que hacemos en una elección política que vamos a elegir el que nos dice más bonitas mentiras, no sabemos que estamos comprando con el voto político pero cuando gastamos este voto sabemos exactamente que estamos comprando.